Muy bien, veamos el siguiente ejercicio a continuación. Nos están pidiendo calcular la integral indefinida de diferencial de x sobre x al cuadrado más 2x más 4. Acá tenemos entonces el término, en este caso un trinomio cuadrado acá en esta parte, la cual lo vamos a reducir de la siguiente manera. Ahora, ¿cómo sería por eso? Sería de esta manera. Esto sería igual a la integral de, acá la diferencial de x. Y acá, mira, ve, yo a este 4 le voy a quitar 1. Y voy a representarlo así, como x al cuadrado más 2x más 1. Y esto sería más 3. Rosal, ¿pero por qué está haciendo eso? Me dirá, ¿no? Lo que pasa es que esto, o sea, cuando yo le quito el 1, x al cuadrado más 2x más 1 es un trinomio cuadrado perfecto. Sería x más 1 elevado al cuadrado. ¿Te acuerdas? ¿Y cómo sabes? Pues mira, el cuadrado del primero más el doble del producto más el cuadrado del segundo. Ah, ya. O sea, en otras palabras, profesor, esto sería igual a la integral de, ¿de quién, profes? Acá vamos a ponerle diferencial de x. Y abajo sería x más 1 al cuadrado más 3. Que podría representarse como la raíz cuadrada de 3 al cuadrado. ¿Claro? Por supuesto, profesor. Ya, este... Bueno, entonces, simplemente lo que vamos a hacer acá es igualar esta acá a una función que sería u. Entonces, digo, profesor, el cambio de variable u es igual a x más 1. Si derivo, diferencial de u es igual a la derivada de eso, diferencial de x. O sea, diferencial de x y diferencial de u es lo mismo. Entonces, luego del cambio de variable, digo, profesor, esta sería la integral de... Arriba voy a ponerle diferencial de u. Y abajo sería u al cuadrado más raíz de 3 al cuadrado. Y esto de acá es la solución de un arco tangente. Aquí es igual, profesor, a ver, a ver, voy a hacerte recordar cuando tú tienes la integral de diferencial de x y acá, bueno, diferencial de u en general, ¿eh? Diferencial de u de un cuadrado más a cuadrado. Eso de ahí te va a recordar que es 1 sobre a del arco tangente. ¿Arco tangente de quién, profesor? De 1 sobre a. Así es. Pero en este caso, a vale raíz de 3. O sea, sería entonces 1 sobre raíz de 3 del arco tangente. ¿De quién, profesor? De la función u sobre raíz de 3. 1 sobre raíz de 3. Por lo tanto, la respuesta sería 1 sobre raíz cuadrada de 3, profesor, del arco tangente. ¿De quién? De u, pero u es x más 1. O sea, de x más 1 sobre raíz cuadrada de 3. Claro que sí. Esto sería la respuesta del problemita que me estaban pidiendo calcular. Ah, bueno, ah, bueno, 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 bueno. No olvidarse. Sumar de la constante. Es así. ¿Por qué, profesor? Porque obviamente es una integral indefinida, ¿no? Y tiene que haber una constante, obviamente. Sí. Ya, por si acaso. No hay que olvidarnos de eso. Es fundamental. Para continuación, veamos la siguiente integral indefinida, en la cual nos dice. Ahí era esa integral indefinida de la recíproca de x al cuadrado menos 7x más 10. Perfecto. Entonces, vamos a pensar, vamos a ver nosotros, cómo es que podemos elaborar la integral indefinida de este tipo. Ahora, para lo cual algunos me están diciendo, profesor, fácil, pues, hay que factorizarlo por aspas simple. Este sería, ¿cuánto sería? Este, x, bueno, este es 2 por 5 y factorizando sería x menos 2 por x menos 5. Puede ser, ¿no? Puede ser, déjame decirlo. Pero una forma también de hacerlo mucho más sencillo es, ya que tenemos un trinomio cuadrado acá, es reducirlo esto de acá a un trinomio cuadrado perfecto, para darle la forma también, y buscar una de las integrales ya conocidas anteriormente. O sea, esto también se podría resolver así, integral de, vamos a ver la siguiente. Mira, acá abajo tenemos x al cuadrado menos 7x. Pero déjame decirte que para llegar al trinomio cuadrado perfecto, ya que acá está el doble del producto, sería 2 por 7 medios por x, entonces, tendría que sumarle 49 cuartos, que es el cuadrado de, bueno, 49 cuartos, que es el cuadrado de 7 medios. Te cuento y así llegar al trinomio cuadrado perfecto. ¿Por qué progreso? Porque como este de acá es 2 por 7 medios por x, o sea, el que está acá, entonces, acá está el doble, este es el cuadrado de este y este es el cuadrado de este. Por lo cual, diremos que esto se reduciría a x menos 7 medios, todo elevado al cuadrado. Así, sería un trinomio cuadrado perfecto, el cual se reduce como un binomio cuadrado. Bueno, si tú le sumas 49 cuartos, entonces tendrías que restar de lo mismo para que no se adquiere la expresión. Más 49 cuartos y, bueno, más 10. Más 10 sería por acá. Claro que sí. ¿Vale? Y bueno, acá le ponemos diferencial de x. Ya está, profe. Entonces, creo que ya más o menos se puede comprender esta parte, ¿no? Claro, por supuesto. Podemos ver que está totalmente claro establecido. Ahora, bueno, lo que vamos a hacer es reducirlo más y iremos. Profesor, se trata del integral. ¿El integral de quién, profe? Bueno, a un lado tenemos esta expresión, que sería x menos 7 medios elevado al cuadrado. Y luego me quedaría menos 49 cuartos más 10. Sumando estos dos, te daría menos 9 cuartos. Ajá. Y acá, diferencial de x. Bueno, lo que yo voy a hacer es este de acá igualarle a un u. Entonces, digo, profesor, u es igual a x menos 7 medios. Bueno, si u es igual a x menos 7 medios, diferenciando, diferencial de u es igual a... Diferencial de esto, bueno, este es 0, sería 1. O sea, el diferencial de x, nada más. O sea, los dos diferenciales son iguales. Por lo tanto, por lo tanto, señores, lo que vamos a decir acá es algo totalmente sencillo. Diremos de que esta expresión que está acá es equivalente a designarla de esta manera. Arriba diferencial de x, que es equivalente a decir diferencial de u. O sea, arriba diferencial de u. Sobre abajo u al cuadrado. Menos 9 cuartos, que es 3 medios, elevado al cuadrado. Bueno, esta de acá tiene una forma de resolución. Es una de las formas notables que yo he visto anteriormente en la primera fórmula de integración. También hemos visto nosotros, profesor, de que si yo tengo integral del diferencial de u sobre u al cuadrado menos a al cuadrado. Bueno, esto de acá se resuelve como 1 sobre 2 veces a del logaritmo neperiano de u menos a sobre u más a. Así se resuelve el fórmula, ¿te das cuenta? Entonces, simplemente cuando tenemos esta expresión, tiene que darse de esta forma. Bueno, esto es más una constante, obviamente. Profesor, entonces, ¿quién es A? Bueno, A viene a ser 3 medios, ¿no? En este caso sería 3 medios. Por lo tanto, diríamos entonces, profesor, la expresión sería 1 sobre 2 veces 3 medios. ¿De quién, profe? Del logaritmo neperiano, ¿de quién? De u menos a. O sea, u menos 3 medios. u menos 3 medios sobre u más 3 medios. Y eso es más una constante. Bueno, acá se me va. Los patitos se me van. Y me quedaría entonces, por lo tanto, por lo tanto, ¿qué es lo que me quedaría, profesor? A ver qué decimos. Por lo tanto, me quedaría un tercio del logaritmo natural. Abrimos valor absoluto. u que vale x menos 7 medios, ¿no? Hace rato hemos dicho x menos 7 medios. Entonces, sería x menos 7 medios, x menos 7 medios, menos 3 medios. O sea, eso te haría así de esta manera, ¿no? Diremos entonces, x menos 7 medios menos 3 medios sería menos 10 medios. O sea, x menos 5. Arriba. Y abajo me quedaría aquí, profe. u que vale x menos 7 medios y más 3 medios sería menos 4 medios. O sea, x menos 2. Muy bien. Y a esto le sumamos una constante. Claro que sí, caballeros. Esta sería la respuesta correcta de mi problemita. Muy bien. Así de fácil y sencillo. En terminación, veamos el siguiente problemita, en el cual lo dice, hay la integral indefinida de, bueno, en este caso recíproco de 4x menos 3 menos x al cuadrado. Bueno, vamos a hacer entonces eso de acuerdo a lo que me están pidiendo. Para poder, obviamente, resolverlo, ¿no? Y reducirlo a alguna expresión que sea conocida o sea notable. Por lo general, acá tenemos en su interior un trinomio cuadrado. Sería bueno si fuese un trinomio cuadrado perfecto porque la solución saldría mucho más rápido. Pero ahorita no es así. Por lo cual vamos a buscar entonces un método adecuado para que pueda darse eso. Ya, entonces, profesor, abajo dentro de la raíz, veremos nosotros de qué tenemos. ¿Quién, profe? Bueno, tenemos menos 3 más 4x menos x al cuadrado. Entonces, se me ocurre de repente esta expresión, tanto la que tú estás viendo como menos x al cuadrado y 4x, reducirlo a un trinomio cuadrado. ¿Cómo sería, profe, entonces? Así sería, menos 3, factorizo el signo menos de este para que sea más bonito. O sea, me quedaría dentro de x al cuadrado. Si a este le factorizo el signo, sería entonces ¿cuánto, profesor? Ah, ya, sería este, menos 4x. Claro, porque al final menos por menos es más y es positivo. Ya, profe, entonces, ¿qué me faltaría acá para que llegue a ser un trinomio cuadrado? Perfecto, perfecto. Ahí está. ¿Qué faltaría? Un 4, claro, porque acá está el doble del producto, o sea, 2 por 2 por x. Acá está x, entonces acá nos faltaría 2 al cuadrado. Por lo cual le vamos a sumar, entonces, más 2 al cuadrado, o sea, más 4. Bueno, sumarle 4 dentro de este término es como restarle 4. Entonces, afuera tengo que sumarle también 4. Claro. Bueno, diferencias de x, etc. Ya, profe, entonces, esto será lo mismo, a decir, a ir a la integral indefinida, de, abajo sería 4 menos 3, 1. O sea, raíz cuadrada de 1. Menos, y lo que estamos viendo acá, es un trinomio cuadrado perfecto, que se reduce como x menos 2 al cuadrado. O sea, sería 1 menos x menos 2 al cuadrado. Así es, diferencial de x. Ya está, profe. Entonces, procedemos a hacer el cambio de variable. Claro que sí. Entonces, simplemente iremos, haciendo el cambio de variable. Esto de acá lo vamos a igualar a una función u. O sea, u va a ser igual a x menos 2. Si fuese así, entonces, a la hora de diferenciar, diferencial de u es igual a diferencial de x es 1, o sea, diferencial de x. Diferencial de 2 es 0, o sea, los dos diferenciales son iguales. ¿Está bien? ¿Te das cuenta con eso? Claro que sí. Entonces, profesor, miremos acá. Me están pidiendo calcular la integral de quién, profe. Ah, ya. De diferencial de x, pero en vez de eso le pongo diferencial de u. O sea, sería entonces diferencial de u arriba. Y abajo, raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado. Porque x menos 2 es u. Ah, ya, profe. Raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado. Claro que sí. Pero esto de acá está dentro de la fórmula de integración. A ver, no sé si recuerdas. Claro. A una fórmula le dice que la integral indefinida del diferencial de u sobre la raíz cuadrada de al cuadrado menos u al cuadrado es igual al arco seno, arco seno de u sobre a, más una constante. Claro, entonces, profesor, quiere decir que acá se puede aplicar la fórmula del arco seno. Porque mira, tiene la misma forma. A al cuadrado, bueno, este es 1 al cuadrado. Bueno, está igual. No es lo mismo. Entonces, me quedaría que esto es igual al arco seno de u sobre a, o sea, u sobre 1. Simplemente 1, o sea, u. Más la constante. Profesor, pero u era x menos 2. Ah, entonces decimos, por lo tanto, por lo tanto, la respuestita será el arco seno, arco seno de x menos 2. Más una constante. Claro que sí. Recontra, facilísima y sencilla como debe de ser. Muy bien. Veamos el siguiente programista en el cual nos dicen, a ver. Ahí es la integral indefinida del diferencial de x sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado más 6x más 13. Bueno, entonces vamos a ver acá nosotros la integral indefinida de esto a partir de lo que me están pidiendo. Para lo cual, como te estaba diciendo, el trinomio que estamos viendo acá, se debe siempre realizar una especie de artificio para que tú puedas convertirlo en un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, se me ocurre hacer lo siguiente. Y acá tengo el cuadrado, un cuadrado, x al cuadrado. Acá tengo el doble del producto de x por 3. Entonces, acá debería estar 3 al cuadrado, o sea, 9. ¡Acha! Entonces, diríamos, profesor, acá sería la raíz cuadrada de x al cuadrado más 6x, pero le pondría acá más 9 y más 4. ¿Por qué, profesor? Porque el 9 y más 4 es 13, bueno. Y además, que si tú haces eso, esto sería un trinomio cuadrado perfecto. El cuadrado del primero, el cuadrado del segundo y el doble del producto. O sea, sería x más 3 al cuadrado. ¿Te parece eso? Claro que sí. Y acá tendrías tu diferencial de x a b. O sea, en otras palabras, lo que me están dando acá es, bueno, calcular la integral indefinida de ¿quién, profe? Bueno, la raíz cuadrada de x más 3 al cuadrado más 4. ¿Qué es 2 al cuadrado? Da lo mismo. Bueno, profesor, entonces tengo eso. Y al parecer esta es una fórmula conocida. Pero tengo que hacer un cambio variable para que lo vea mucho más sencillo. O sea, voy a decir que esto es igual a una función 1. Entonces, profesor, si fuese así, si fuese así esto de acá, entonces, ¿cómo haríamos? Ahí. Algo totalmente sencillo. Diremos nosotros, caballeros, señoritas, señores. Entonces, este u es igual a x más 3. Entonces, dado que tienes este caso, diferenciamos. Diferencial de u es igual a diferencial de x. Claro, porque la derivada de este es 1 y este será. O sea, derivada de u es igual a derivada de x. Bueno, esto es lo que se está cumpliendo hoy. Pero ahora, veamos nosotros, es decir, reemplazamos, sería la integral de, en vez de diferencial de x, le voy a poner diferencial de u. Arriba diferencial de u. Y abajo sería raíz cuadrada de un cuadrado más 2 al cuadrado. Y esto va a ser igual, profesor. Bueno, esta de acá tiene la forma de lo que ya hemos visto anteriormente, que sería la integral de la raíz cuadrada, bajo raíz cuadrada, de u cuadrado más a al cuadrado. Profesor, ¿qué es igual a esto de acá? Bueno, esto está reconociendo, es sencillísimo. Diferencial de u cuadrado. Esto de acá será igual a el logaritmo natural de u más la raíz cuadrada de u cuadrado más a cuadrado. Así es. Tal y como lo puedes observar. Entonces, acá te verías tú cómo sería en este caso. Claro que acá tienes que agregarle una constante, eso sí. Más una constante, sí. Habrá que agregarle una constante, ¿no? Profesor, entonces, eso podemos reemplazar acá, por supuesto. Entonces, el logaritmo natural, ¿de quién, profe? Bueno, de u más la raíz cuadrada de u cuadrado más a cuadrado. Entonces, por lo tanto, esto se puede decir que es el logaritmo natural de u, que sería x más 3. x más 3, más la raíz cuadrada de u cuadrado más a cuadrado. O sea, le asume los cuadrados dos, que es lo mismo que teníamos al inicio. O sea, x al cuadrado más 6x más 3. Así es. Y cierras el valor absoluto. Claro que sí. Entonces, esta sería la respuesta de nuestro problema, tal y como lo estamos observando ahí. Recontra se si lo hicimos. Todo eso sí, no tendría que agregarle la constante, ¿no? Más una constante. Acá está bien, era necesario hacer. Por supuesto. Entonces, profesor, quiere decir que esta es la RPT. Por supuesto. Claro que sí. Así de fácil. Gracias.